Esto significa colaborar con la industria naval, colaborar con nuestra industria, con nuestra historia, desde la Diputación. Son dos acciones formativas. No me voy a poner a criticar las que tenemos pendientes de que nos den de otro año, pero lo que sí nos interesa es que esta, por parte de la Junta de Andalucía, se nos conceda por un doble motivo. En primer lugar, porque nos hace falta formación en la bahía, que la tenemos paralizada. Y por nuestra parte no vamos a poner más que toda nuestra mejor experiencia y apoyo para que esta actividad formativa se tenga lugar. Y esperemos que todas las personas que van a estar involucradas en ellas, por supuesto, sean unos buenos profesionales en el futuro y además saquen adelante el poner de una manera ya definitivamente en buen estado los tres buques que ha mencionado el presidente de la Diputación.